Salve María a todos En este sábado, las lecturas de la Santa Misa son lecturas propias al tiempo de Adviento. Continuamos con trechos del profeta Isaías, que vienen llenos de promesas, de anuncios al pueblo de Dios, para consolarlo, para animarlo, y son todos beneficios simbólicos, beneficios relacionados con la agricultura, con la cosecha, pero claro que son todos tienen un sentido espiritual, pero la promesa principal yo diría que es la primera. Dios promete a su pueblo, ustedes verán a su Maestro. Esa es realmente la gran promesa, que es ver a Dios cara a cara por toda la eternidad. Esa es la felicidad máxima del ser humano, es ver a Dios. Como dice San Agustín, nuestro corazón está hecho para Dios y solo reposa en Él. Y esa felicidad proviene de la propia felicidad que Dios tiene dentro de la Santísima Trinidad. El deseo de hacernos participar de esa felicidad suprema es lo que motivó a Dios de venir al mundo, de encarnarse, de redimirnos, de abrir las puertas del cielo, reparar el pecado original. Y es justamente ese sentimiento de compasión al que hace referencia este Evangelio de San Mateo, que dice que Jesús se conmovió al ver tantas multitudes como ovejas sin pastor, y eso lo llevó a curar enfermedades. Es verdad que Dios hizo también beneficios materiales, beneficios corporales. Pero evidentemente Él nos encarnó, no nos hizo hombre para sanar cuerpos, sino sobre todo para salvar almas y llevarnos a esa felicidad suprema que es la visión beatífica. Esa, como toda persona que tiene buen corazón, quiere que el prójimo sea feliz. Y Dios quiere que seamos totalmente felices en el cielo al verlo a Él. Entonces, imitemos al corazón de Jesús en sus sentimientos, es decir, hagamos bien al prójimo, no con una filantropía material sin ningún sentido sobrenatural. Desgraciadamente hoy en día se habla mucho de obras de misericordia corporales, de ayudar al prójimo en sus necesidades físicas. Pero imitemos a Dios hecho hombre, que sobre todo se movió de compasión, queriendo llevar a la felicidad eterna, a la vida eterna, a todos los seres humanos. Esa es la verdadera caridad cristiana que debemos practicar. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.